Desde el barrio, oh sí, desde el barrio, vámonos, ¿quieres sentirlo? Sí, desde tu barrio, San Cosme, Málaga, Mafia, desde el barrio. Siéntelo, siéntelo, bózalo, bíbralo, siéntelo, siéntelo, báilalo, siéntelo desde el barrio. A mis colegas y a mí no nos van a nadie, viste a ese vídeo que nos van a matar, nos van a voltear. Os cojo y os mato, os cojo y os mato, porque estoy muy loco, ¿por qué? Y ahora nos vamos del barrio, nos vamos a bailar un rato, nos vamos a otro barrio, con mi colega en López y a Camín, vamos a otro barrio en la que está grabando, también vendrá. Sí, desde el barrio, con amor desde el barrio, siéntelo, bíbralo, báilalo desde el barrio. El barrio, el barrio. López, 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 López Ulloni, López Cani. Cojo la guitarra y te funda, cojo la guitarra y te funde. No te ha atado ni un rayo de sol, no te ha atado ni un rayo de sol. No veas, tío, váyatela, sí. Quítate esa gorra, tío, pareces una peonza, sí. Oh, joder, esa gorra, tío, te ha de ser una peonza, sí. ¿Dónde está la cuerda, eh? Te la has dejado en el lavabo, ¿dónde está? Te la has dejado en el lavabo, me cago, me cago en tu puta madre. Saltas veces más por los vivos, necesito de cavar en el cuarto. La vecina de abajo, voy a subir al final a tocarlo, el rabo, sí. La vecina de abajo, desde el barrio. Oh, sí, aquí tenemos a mi coleguita López. ¿Quieres cantarte algo, López? A López le gustan los amistades, le gustan muchos amigares. López, 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 López. López, 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 desde el barrio. Sí, oh, yeah. Vámonos, López, fatalón, píjalo, sintero, con talón. Para bailar tu brazo, esta noche no vas a dormir Porque no te vamos a dejar respirar un poco